Bueno, para seguir hablando de la victoria de Aurora en Cochabamba, vamos a establecer contacto en directo con nuestra unidad móvil, Enrique Jiménez. En esta primera fecha de la Liga Tecno ganó Aurora. Y nos vas a comentar también los próximos partidos y la preparación que se viene del equipo del pueblo. Te escuchamos. Compañeros, buenas tardes. Un gusto siempre conversar con ustedes. Y tras esa gran victoria de Aurora en la primera jornada de la Liga Tecno, vamos a conversar con Yair Reynoso. Yair, ¿qué tal? Buenas tardes. Gran triunfo que consiguieron en el inicio de la Liga Tecno. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos, para toda la gente del set. Sí, gracias a Dios pudimos empezar con pie derecho, que era lo que queríamos. Siempre es importante empezar ganando y más con un equipo que sabíamos que iba a venir a proponer, que iba a venir a jugar. Y bueno, yo creo que salió un lindo triunfo, a pesar de que empezamos con la adversidad. Pero bueno, nosotros nunca nos desesperamos, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones después de esta victoria, teniendo en cuenta el debut de Sergio Orteman bajo el mando de Aurora? No, felices, felices. Él también estaba muy contento por lo que mostramos, porque bueno, es difícil a veces en la adversidad reponerse. Y yo creo que nosotros tuvimos argumentos para hacerlo. Yo creo que no hay ninguna duda que ganamos el partido bien y bueno, ya vamos agarrando lo que el profe quiere, el orden que él quiere que tengamos. Y bueno, ayer tuvimos contundencia también, así que yo creo que vamos bien. Ayer lo decía tu compañero Jair Torrico, ¿no? Si bien dolió la eliminación en la Copa Paseña, ahora volver a ilusionarse y tratar de ser campeones de la Liga Tecno. Sí, sí, la verdad que fue un golpe duro, duro para nosotros, porque no imaginábamos que de pronto íbamos a quedar ahí. Pero bueno, esto es fútbol, los partidos hay que jugarlos y ya quedó atrás. Ahora empieza un nuevo torneo, creo que tenemos equipo para pelear ahí arriba y bueno, vamos a ir fecha a fecha a ver cómo nos va y ya veremos en diciembre. ¿Qué se puede ir analizando de Guavira, rival complicado ya para este próximo domingo? No, va a ser difícil, vienen jugando bien a pesar de la derrota. Yo creo que desde el torneo pasado ya venían jugando muy bien, así que bueno, ahora prepáranos esta semana para ir a sacar puntos a Montero. Yair, gracias nuevamente y suerte por el próximo partido. No, bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a mi familia como siempre. Escuchamos las palabras de Yair Reynoso, delantero del conjunto de Aurora, ya preparando el compromiso de este fin de semana. Gracias Enrique, comenzaron con el pie derecho en Aurora, el torneo es todavía muy, muy largo. Acaba de iniciarse la Liga Tecno, 30 jornadas en las que saldrá campeón para clasificar también a la Libertadores. Deagle Sports